Hoy demostraremos cómo hacer una instalación con conexiones prensadas de acero al carbón Streamline. Este proceso es el mismo para STL y STLG. Antes de comenzar, es importante que se familiarice con las conexiones prensadas de acero al carbón Streamline, incluyendo nuestra tecnología patentada de sellado Duo Flex, para un mejor sellado de juntas y máxima resistencia a las fugas. Incluyendo nuestra tecnología patentada de sellado Duo Byte, el dúo de rollos de acero inoxidable con dobles dientes alineados brinda una máxima resistencia en la conexión y las banderillas RAPID que ofrecen a los instaladores e inspectores una manera fácil y efectiva de verificar conexiones prensadas o identificar conexiones sin prensar. Incluye el iQ, Sistema Inteligente de Combinación de Colores, que ayuda a identificar conexiones destinadas a aplicaciones mecánicas y de gas. Antes de comenzar a hacer su conexión, usted necesitará los siguientes elementos. Conexión o conexiones STL o STLG Streamline, tubo de acero, cortador de desplazamiento o sierra de dientes finos, herramientas de desbarbado, lima de media caña, lija, cinta métrica, marcadores de colores, marcador permanente, herramienta de prensa autorizada y mordazas para prensa. Además, antes de iniciar cualquier proyecto, es importante contar con el equipo de seguridad adecuado. Comience colocando el tubo en el tornillo de banco. Asegúrese de que haya un espacio libre mínimo de 4 pulgadas desde el área de corte para evitar dañar la tubería. Corte la tubería de forma recta usando un cortador de desplazamiento o una sierra de dientes finos. Quite las rebabas del diámetro interior y exterior de la tubería con una lima de media caña o una herramienta de desbarbado. Lije el diámetro exterior del tubo a la profundidad de inserción adecuada. La superficie de la tubería debe quedar lisa y libre de óxido, hendiduras, deformaciones y recubrimiento de la tubería. Revise el interior de la conexión para asegurarse de que el sello, el anillo de agarre y el espaciador estén presentes. No utilice ningún tipo de lubricante con aceite para conexiones de tipo mecánico con sellos de EPDM. Marque la tubería a la profundidad de inserción adecuada. Consulte la tabla de profundidad de inserción. Gire ligeramente mientras desliza la conexión sobre el tubo. Deslice completamente hasta la marca de inserción o hasta que el tubo haga contacto con el tope de la conexión. Para accesorios de media pulgada a una pulgada, coloque la mordaza de presión en ángulo recto sobre el alojamiento del sello. Inicie el proceso de prensado. Para accesorios de una pulgada un cuarto a dos pulgadas, coloque el anillo de presión en ángulo recto sobre el alojamiento del sello y verifique que encaje correctamente. Utilice la mordaza anular adecuada para iniciar el proceso de prensado. Retire la etiqueta una vez que se complete el proceso de prensado para verificar que se haya realizado la conexión. La conexión prensada también se puede marcar con una X para tener una confirmación adicional. Para obtener más información sobre los accesorios que no se puede marcar. Gracias.